La yuca es un alimento que da fuerzas a la vida Es buena para el sustento, por eso es mi preferida ¡Oyelo! Me gusta la yuca, la yuca vinosa La yuca blanquita y la piel paloma La yuca sabrosa, o seda o frita Asada o en arepa, es muy exquisita ¡Ay! Mírame la yuca, la yuca en la olla Consume mi yuca, mi yuca sabrosa Mi yuca es larga, mi yuca es gruesa Mi yuca agrada a toda doncella ¡Ay! Siembra la yuca, raspa la yuca Arranca la yuca y pela la yuca Puese la yuca y raya la yuca ¡Ay! 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 Milla mi yuca Te gusta mi yuca ¡Sí! Coge mi yuca Disfruta mi yuca ¡Ah! Agarra mi yuca, come mi yuca Goza mi yuca, agarra mi yuca, come mi yuca, goza mi yuca Te amaña la yuca porque es deliciosa Te encanta mi yuca, es apetitosa Yo tengo una yuca sembrada en tu rosa Te gusta mi yuca porque es muy gustosa Sabroso Oye mi yuca Aba mi yuca, besa mi yuca Abraza mi yuca, traga mi yuca Aprienda mi yuca, retorce mi yuca Muele mi yuca Y hay, 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 hay Yuca con carne, yuca con huevo Yuca con queso, yuca con suero Carnero con yuca, chicharro con yuca, pescado con yuca, pato con yuca Carnero con yuca, chicharro con yuca, pescado con yuca, pato con yuca Carnero con yuca, chicharro con yuca Ay, 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 ay Vamos Rafa Ah, 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 ah Ah Sanero con yuca, pulmuelo de yuca Más alto de yuca, gallina con yuca Te gusta la yuca, pelada y cocida Te meto la yuca en una mochila Te gusta la yuca, pelada y cocida Te meto la yuca en una mochila Ay, 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 ay Lava mi yuca, tritura mi yuca Descubre mi yuca, destrumba mi yuca Calienta mi yuca, muerde mi yuca Guarda mi yuca, entierra mi yuca Ay, 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 ay Te gusta mi yuca, caliente en tu boca Disfruta mi yuca, trágatela toda Comete mi yuca, rucha guarinosa No existe otra yuca, que sea tan sabrosa Ay